Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Escalera del SEO. Hoy estoy con Rodrigo Lazarte, gerente general de Tierra Viva Hoteles, para conversar un poco de tu avance profesional, de cómo ha llegado hasta el puesto que tienes hoy. Así que arranquemos un poco del inicio. Tú estudiaste ingeniería industrial. Sí. ¿El sector hotelero no es tan común para un ingeniero industrial? No. No. ¿Cómo llegaste al sector? ¿Cómo llegaste al sector o cómo estudié ingeniería industrial? ¿Cómo estudié ingeniería industrial? Ahí está. Yo estudié ingeniería industrial porque yo era muy bueno en números y era muy malo en letras. Entonces estaba entre ingeniería industrial y mecánica. Sin embargo, la ingeniería mecánica era muy dirigida a la parte mecánica. La ingeniería industrial, sobre todo en la Universidad de Argentina era mucho más amplia y más versátil. Claro. Permitía hacer muchas cosas. Era como una administración con… Con más números. Con más números. Entonces para mí era justamente lo que me cobraba, para mí lo que me gustaba. Y leímos ingeniería industrial. Así que empezamos ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Y luego empezamos a trabajar en el área logística. Ese fue mi primer trabajo en el área logística. en un grupo minero, en un grupo Hoshit. Empecé a hacer mis prácticas ahí. Y luego me contrataron en el grupo Hoshit después del año de haber hecho prácticas ahí. Y llevo al sector porque mi jefe en ese momento del área logística del grupo se lo jalan para una cadena de hoteles para que vea la parte de mí. Y ahí me lleva para que vea toda la parte de reingeniería logística. El grupo Hoshit tenía una logística muy bien hecha. Y querían implementar esa logística integrada con un sistema, con un software. En ese momento querían implementar creo que el SAP en esta cadena. Y lo habíamos hecho muy bien en Hoshit. Así que fuimos con ese día al sonesta. Y así que así llegaste al sector. O sea, tu jefe se movió y él te jaló a ti. Exactamente. Así es. Y ahí descubrí que el sector me encantaba. Por varios motivos que ahora conversamos en entrevista. Pero llego al sector por coincidencia. Mi idea nunca fue en una semana pasada por la cabeza entrar a la hotelería. Llegué trabajando en logística de una sala de ingeniería industrial. Claro. Y llegué porque, bueno, cosa de la vida me llevaba a ser honesta. ¿Qué tal esa primera práctica de minería? Es un sector muy distinto al hotelero. Sí, totalmente distinto. Claro. Y este grupo tenía minas y cemento. Y ahí pasé por todas las áreas de logística. Inventarios, transportes, importaciones, compras, todo, ¿no? Es practicando y viendo todo. Contando los almacenes de las minas, ¿no? Haciendo los transportes de químicos, haciendo planes de seguridad para llevarlos al ambiente. Un trabajo totalmente distinto al que va ahora, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Claro. Pero, o sea, ¿te gustaba o siempre dijiste, de repente, aquí no me quedo? No, no es que me gustara. Era algo que yo creía que era un paso que tenía que hacer para aprender y empezar a ver hacia dónde iba mi gusto, ¿no? O sea, sale la idea de probar. ¿Cuáles son las prácticas profesionales? Para ver, justamente, qué cosas te gustan y qué cosas no. Y ir orientando tu carrera profesional hacia algo que realmente quieres hacer, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo hice, ¿no? Yo estoy ingeniería industrial porque sabía que me gustaba la carrera. Sabía que la podía aplicar en varias cosas, pero no sabía en esa época qué cosa era lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, empecé practicando en el área logística. Luego, bueno, estuve varios años en el área logística, ¿no? Pero cambié de sector por cosas de la vida. Y en el sector encontré un ambiente que me gustó mucho, mucho, ¿no? ¿Y qué te gustó del sector hotelero? Todo. O sea, es que en verdad es un sector bien macán. O sea, el tema de servicios me gusta bastante, ¿no? El tema de mostrar el país a los extranjeros es un tema, pues, creo que es un privilegio que tenemos algunos, ¿no? De poder trabajar en ese sector, ¿no? Y, bueno, yo empecé poco a poco, pues, salía de la logística. Luego entré en el área de proyectos en otra cadena de hotelis. Y ahí encontré realmente lo que realmente me gustaba. No solamente el sector, sino el crear cosas, ¿no? Y ahí me dediqué muchos años. Estuve muchos años en el área de proyectos. Claro. Hasta que, bueno, ya llegué a un tope y salí a buscar otras experiencias que me hacen una maestría afuera, ¿no? Claro. A España. Pero, o sea, claro, tú entras a la de logística en la cadena Deshonesta. Sí. Estás ahí más de un año y de ahí te mueves a, bueno, a Casandina. Sí. ¿Y ese paso cómo, o sea, tú lo buscaste? ¿O tu jefe también se movió? Mi jefe también se movió. ¿Y él también te jaló? Y él también me jaló. ¡Qué weird! Sí. ¿Tú es jefe? Sí. ¡No! Es otro jefe, ¿no? En ese momento… ¡Ah, ya! Ya no era el mismo que te jaló. Ah, yo pensé que era el mismo. No, no, no. Ese… No. Es que hay que encontrarse así que te llevas a todas las… No, no, no. Yo llegué a Deshonesta por el jefe de Hochschild y en el grupo Deshonesta, conocía la cabeza del grupo Deshonesta, que fue el trabajo, y me fui con… en ese momento él se fue a Deshonesta a una cadena de Hoteles Distinta y me llevo con él, ¿no? Para empezar esta idea de negocio nueva, ¿no? Claro. Que fue Casalina, ¿no? Claro, sí. En Casalina empezamos el proyecto desde cero, ¿no? Yo también era logística y ahí me moví al área de proyectos ya cuando empezó a armarse Casalina y empezó a crecer Casalina. Claro. Ok. Qué bueno. ¿Y qué tal? Claro, ahí tú pasas de un tema… bueno, de un ambiente, de una cadena ya establecida a desarrollar un proyecto desde cero. Desde cero. Que también fue una experiencia espectacular. De haber sido súper interesante. Y si te das cuenta, ya en retrospectiva, yo siempre lo que estoy haciendo es creando cosas, ¿no? Siempre he estado envuelto en proyectos. Cuando trabajaba en Hochschild, estaba en el área de práctica, me contrataron para hacer proyectos específicos, ¿no? Resultaron bien, ¿no? Me contrataron en el grupo, en el área logística. En el área logística también me encargo en proyectos, ¿no? De reingenierías, ¿no? Aplicando en ingeniería industrial, haciendo reingenierías en las áreas donde estuve trabajando, Y luego me contrataron para hacer una reingeniería de la logística en el Sonesta, ¿no? Claro, entonces siempre estuviese metido ahí. Y luego me fui a hacer este proyecto nuevo. Entonces siempre he estado creando cosas nuevas, ¿no? Pero no lo había visto de esa manera. Claro. Hasta que realmente entré al área de proyectos, ¿no? Yo llegué al área logística, creí que ya estaba, ya pasó esa etapa, ¿no? Creí que llegué a una etapa en la cual, un nivel en el cual ya aprendí lo que tenía que saber. Claro. Que no era lo que me gustaba, y pedí ver el área de proyectos, ¿no? Entonces me dieron el área de proyectos de Casanina, y hicimos un trabajo bien simpático, ¿no? O sea, empezamos desde el 2003 hasta el 2008, yo vine a ver en el área, hicimos varios proyectos, Y ahí realmente vi lo que realmente me gustaba, que era crear cosas, ¿no? Interesante. Y así, así me di cuenta que era lo que quería hacer, ¿no? O sea, me di cuenta que el sector me encantaba. Me di cuenta que los hoteles de hacer proyectos nuevos me gustaban. Y hasta que llegué a un tope también de... Claro. De aprendizaje, de logro profesional, ¿no? Y ya sentía que me faltaba algo más. Entonces decidí salir afuera por un par de años, darse una maestría, para luego ya emprender algo nuevo, ¿no? Y cómo... Tú, en tu puesto en Casanina, como manager de logística, ¿Fue tu primer puesto con gente a cargo? No. Ah, Disney, ya tenías. Y cómo... A veces pregunto esto, y digo, la gente que vea esto no te va a dejar de mentir. ¿Cómo eres como jefe? ¿Cómo es tu estilo de liderazgo? Me ha ido bien. ¿Ya? Me ha ido bien. Sorprendentemente bien. Es que siempre fui armando equipos, ¿no? Siempre he tenido la suerte de los proyectos que me han dado, siempre he estado con un grupo a mi cargo. Y entonces me ha sido fácil manejar equipos porque lo he hecho desde siempre, ¿no? Entonces en Hoshi lo tenía, ¿no? En el Sonesta fue un reto para mí porque recién salí de la universidad, tenía recién un año de prácticas y me ofrecieron la jefatura y hacer una regenería en esta cadena con un equipo ya armado, ¿no? Ese fue uno de los primeros retos porque tenía un equipo de gente mayor que yo, Claro. A la cual yo entraba a liderar, ¿no? Claro. Pero yo tengo un estilo de largo bien fácil, ¿no? O sea, yo confío mucho en la gente. Si la gente hace bien sus cosas, yo soy como un director de orquesta, ¿no? Pero cada uno toca lo que tiene que tocar y simplemente yo los ayudo y trato de empoderar lo que tiene para que las cosas vayan bien, ¿no? Claro. No soy de estar atrás de cada uno y meter las cosas, ¿no? Es como entrenador, ¿no? De algo que simplemente cada uno hace sus áreas como tienen que serlas, ¿no? Claro. Y, bueno, algo que no sé porque ya yo, de lo que nos conocemos, no sé, es que tú también eres una persona muy disciplinaria en el deporte, ¿no? No sé si usted tiene alguna relación con tu estilo o con el aprendizaje que has tenido ahí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al final todo tiene relación, ¿no? Todo lo que hace al final tiene relación. Yo no creo que una persona sea alguien en el trabajo distinto a lo que es en la vida real. Claro. En la vida real no, sino en la vida personal, ¿no? Yo creo que sí. Yo en el deporte he encontrado mucha disciplina y yo creo que me ayuda también a llevarla a cabo en la vida profesional, ¿no? Claro. Sobretodo el trazarte metas y el trazarte objetivos, ¿no? Claro. Un poco la competitividad que te da, ¿no? No sé si entre qué es o la disciplina. Más que la competitividad, objetivos, ¿no? O sea, yo hago un deporte en el cual me trato objetivos para tratar de ser siempre mejor en lo que he hecho antes. Y en la vida personal también es así. Nos ponemos objetivos claros como equipo, ¿no? Y tratamos de llegar a algo y irlos superando siempre, ¿no? Claro. ¿Y cómo manejas, justo lo conversamos, cómo manejas los tiempos? Porque claro, entonces, Iron Man es un tipo de, pero haces triatlones. Triatlón, sí. ¿Cómo manejas los tiempos de eso con las responsabilidades profesionales y familiares, no? Bueno, pucha, si es que estás ordenado, disciplinado, sirve para todo, ¿no? Yo me levanto muy temprano, ¿no? Yo estoy a las 4 de la mañana y ya he levantado. Entonces, les quito horas al día, ¿no? Me acuesto también muy temprano, ¿no? O sea, el tiempo que antes yo... Y eso también ha dado honor en el deporte, ¿no? Yo antes me he quedado despierto, pues, no sé, hasta las 2, 3 de la mañana, viendo televisión o leyendo algo. Y eso realmente es tiempo que, no muerto, pero es preciado por no poder dormir, ¿no? Eso acá a mí me... Yo siempre he hecho deporte, pero el tema de la teatrón que es algo mucho más disciplinado. Claro, es mucho más exigente. Mucho más exigente, ¿no? Te aprovecho todo el tiempo de la mañana, llevo a la oficina con mucho más energía. Y es un tiempo que realmente también te da tiempo para pensar varias cosas, ¿no? O sea, es un tiempo que tienes para ti, para estar nadando, corriendo, vas también pensando en cosas o ideas que te pueden mirar. O sea, en nuevas inauguraciones. En nuevas inauguraciones. En nuevas inauguraciones. Y funciona, ¿no? O sea, pero yo creo que sí. La dificultad que te da el deporte, de todas maneras, lo puedes transmitir a la vida profesional. Sí, sí. No sé, yo... O sea, tú como les digo, yo creo que sí hay una relación... Mucho gente, si no, casi todos, hacen deporte temprano en la mañana. Es que... Es que... Es la única forma. O sea, en la tarde... No, no, porque... Cuando dices, lo voy a hacer en la tarde, no lo hacen nunca, güey. Claro. ¿No? Empezamos en 2003, de 2003 al 2008. El 2008 me fui a España. Y ahí tú vas a hacer la maestría. Ahí me vas a hacer la maestría. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué España? ¿Por qué esa maestría? Yo había vivido periodos tiempos en... No conocí Europa, ¿no? Es una experiencia de vida. Yo sabía que era una experiencia de vida, o sea, dos años afuera. No conocí Europa, quería conocer Europa. Yo ya había vivido periodos cortos en Estados Unidos, en varias ciudades, ¿no? Y quería tener la experiencia de vivir en Europa, entonces quería que fuera Europa, ¿no? Y esta de acá fue la mejor de... La mejor de... Dentro de las top 5 de Europa arrancadas, esa fue el I en Madrid. Y Madrid es una ciudad en la cual, pues... Es para... Es maravillosa para vivir, ¿no? Entonces es una experiencia de vida en la cual una muy buena universidad. Eh... Una maestría en la misión de negocios, que era la que yo quería hacer. Y... Y en Madrid, o sea, jugaba todo para... Para eso, ¿no? Entonces, eh... Apostamos a ahí. Y... Para esa etapa, ¿te fuiste solo? ¿Te fuiste con familia? ¿Cómo fue esa decisión? No, me fui solo. Me fui solo. Ahí todavía no estaba casado. Ese... Eh... En esa época, ¿no? Este... Que no sé cómo aguantó que me fuera... Me fuera... Dos años. ¿No? O sea, reía yo a quien me fuera. Ese... Pero... Sí, sí. O sea, ese... Fue un gran soporte también para... Para mí, ¿no? Claro. No, no. O sea, dos años no es... No es poco tiempo, ¿no? Es difícil. Ella me fue a visitar cuatro o cinco veces, ¿no? Pero... Pero es algo que... Yo creo que eso nos fortaleció mucho más, ¿no? Claro. El... 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 El soportar una relación a distancia en esa... En esa... De dos años, eh... Pucha, nos hizo mucho más fuertes, ¿no? Y... Mi esposa es una persona que le hacía... Mi... Mi amiga, mi soporte... Y bueno, yo era mi esposa, ¿no? Y este... Nos conocemos hace años, entonces... Ayudo mucho. Y fortaleció mucho la relación, creo yo. Sí, definitivamente. O sea... Es un... No es un tema menor, ¿no? De hecho... Ahora, cuando tienes que salir a correr a las cuatro de la mañana... Sí, ella también hace deporte, ¿eh? Así que... Es... Cada uno ahí... Es el tiempo que tiene cada uno, ¿no? ¿También hace tiradrones? No, no, no. Ella hace voley. Ella juega mucho voley. Qué bueno. Eh... Bueno, ¿y qué tal les pareció la maestría? O sea, buscabas vivir afuera en Europa. ¿Qué tal fue? Pucha, espectacular. Yo la recomiendo al cien por ciento, ¿no? El que tenga la oportunidad de poder irse a hacer una maestría afuera... Salir de la burbuja en la que estamos acostumbrados, ¿no? Te llena de ideas, te llena de oportunidades, te llena de contactos y te llena de experiencias nuevas, ¿no? Es una oportunidad y una experiencia realmente recomendable. Yo no conozco a nadie que se haya ido haciendo una maestría afuera y que haya estado arrepentido. A nadie, ¿no? Es un costo, ¿no? Es una inversión. No es que el costo, es una inversión. ¿Qué hace en ti? Fuerte porque... Comparte un departamento, hacer una maestría, ¿no? De este tipo, ¿no? Es una inversión fuerte pero creo que vale la pena totalmente, ¿no? Gana muchísimo, invierte mucho en ti. Claro. ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más rescatas de esto? Eh... Varias cosas, ¿no? Uno, como yo, la experiencia de vivir en una ciudad afuera, ¿no? Salir de la burbuja, en la cual a mí esto acá me ayudó a hacer lo que este rayo hoy día, ¿no? El salir del ritmo en el que estás acostumbrado, ¿no? Te ha debido enfocarte en poder hacer cosas distintas, ¿no? La relación de contacto que tienes en la maestría. Y esta maestría en especial está enfocada mucho en el método del caso, ¿no? Entonces, ves casos como Harvard en Estados Unidos, pero en Europa es el IE, ¿no? Ves casos diarios de diferentes tipos de empresas reales, actuales, en el cual pues te dan... Y interactúas mucho en darle solución a esos casos como si fuesen casos reales, ¿no? Entonces, tienen vivencias únicas y la maestría, que se yo, eran 32 nacionales... Éramos 33 en la clase, creo, y éramos 32 nacionales distintas. Entonces, es una experiencia, un intercambio cultural riquísimo, ¿no? Riquísimo. Y bueno, de ahí, tú estás afuera y luego vuelves a Perú y ya entras a Terra Viva, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? ¿Te llamaron? ¿Tú lo buscaste? No, no, Terra Viva es un proyecto mío, yo creé Terra Viva. Esa idea salió justamente allá, es lo que te comentaba, el salir del... Yo, como te comentaba, en la etapa que he estado, de toda mi experiencia profesional, de haber estado en Sonesta, luego en Hosteles, Sonesta, en Castañina, el haber estado creyendo siempre cosas... Yo siempre supe que quería crear algo nuevo yo. Ok. Y siempre quería, por el tema del sector, que te comento que me encantó, sabía que iba a hacer en turismo, tenía la experiencia ya para hacerlo, ¿no? Claro. Yo considero que trabajar en el sector turismo es un privilegio, como te digo, mostrar el país a los extranjeros es algo único. ¿No? Y el crear cosas, seguir a trabajo a gente en el país, ¿no? Y crear un equipo nuevo, me parecía lo que quería hacer. Entonces, vi allá viajando por Europa, vi una oportunidad de negocio distinta que no había acá, ¿no? El mundo del turismo estaba cambiando, estaba cambiando el sector, el viajero estaba cambiando, la forma de comercializar los hoteles estaba cambiando, ¿no? Y, con la experiencia que tenía yo en los hoteles, vi un concepto que faltaba, ¿no? En el sector. Entonces, decidí crear una empresa nueva dedicada a eso. Claro. Entonces, la idea nació ya, ¿no? Llegué acá y aposté todo por el todo a Tierra Viva. Me dediqué, pues, desde que llegué yo llegué al final del 2000, al principio del 2010, todo el 2010, me dediqué a armar el proyecto, ¿no? Y a buscar inversionistas, ¿no? A tocar puertas, a buscar inversionistas, y lo logramos. Conocimos un grupo de inversionistas simpático, ¿no? Empezamos con un hotel en el 2010, y ahora tenemos ya 10 operando, ¿no? Estamos en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Puno, en el Valle Sagrado, en Machu Picchu. Estamos abriendo, acabamos de haber un hotel nuevo, un segundo hotel en Lima, y estamos construyendo ahorita tres hoteles más. Un Tujillo, un Empiura y uno más en Miralflores el próximo año. Claro. ¿Y cómo es ese? Porque yo siempre tengo esta curiosidad. Tú, a ver, tú venías de Casandina, que ya formó parte de un grupo, venías de un mundo un poco más corporativo, luego del MBA, el choque psicológico de, ok, ahora voy a comenzar algo de cero, ese proceso no sé cómo lo manejaste. Es que, ahí es, o sea... Pero hay menor seguridad que trabajando en una empresa... Obviamente, ¿no? Y eso es lo que traba, esa es la línea que traza el ser un trabajador cooperativo, ¿no? Y un emprendedor, ¿no? El romper esa línea, ¿no? Claro. Es un riesgo total, ¿no? Exacto. Y el momento ideal, como digo... Claro, encontraste el espacio de mercado y sabías que no había... Sí, sí. No tenía una cara familiar, seguramente cuando tienes, pues, no sé, cinco hijos... Claro. Es difícil tomar, dar ese paso, ¿no? Difícil, ¿no? Pero en ese momento, como digo, tenía un buen soporte a mi lado, ¿no? Mi esposa me ayudó muchísimo a dar ese paso también, y gracias a Dios las cosas funcionaron bien. Bueno. Y... ¿Qué es lo que más te acuerdas de esa época de buscar a los inversionistas, de armar el proyecto? ¿Qué es lo que más te acuerdas ahora ya mirando hacia atrás ya? La tarjeta de crédito. Se me acababan... Se me acababan las fichas, ¿no? O sea, yo como digo, realicé con la deuda de la maestría. Claro, ¿cómo haces...? Estoy con la voz terrible. ¿Cómo haces eso? La tarjeta de crédito. Fue un proyecto monstruo, en verdad. Además, acuerda que yo también ya había estado en el proceso de creación de una empresa nueva, que fue casi en ese momento, ¿no? Claro. Pero ahí tenías la espalda... Tenías... Sí, claro. Claro. Sí, pero sabía cómo se creó y tenía unos conceptos, solamente quería hacer algo totalmente distinto, ¿no? Que fue lo que hicimos en Tierra Vida. Pero, pucha, yo llegaba sin plata, ¿no? Entonces llegaba con una experiencia, con una maestría... Y además con dedo atrás de la maestría. Con dedo atrás de la maestría, ¿no? Y además aquí le damos un departamento chiquitito, ¿no? Claro. En el cual vivíamos yo y mi enamorado en ese momento, que a mí me posen. Y, pucha, darle el todo por el todo, como te digo, ¿no? Yo estaba convencido. Yo creo que cuando tú tienes la idea y las ganas y la energía para hacerlo, y dedicas el tiempo a hacerlo, es bien difícil que falle, ¿no? O sea, una cosa es cuando te revistas las cosas y dices, ok, voy a hacer lo que sí que lo haga. Pero yo sabía que yo lo estaba haciendo. Eso vendría bien mi futuro y yo quería hacer un proyecto de vida, ¿no? Que era este. Era algo que sabía cómo hacerlo, ¿no? Me gustaba lo que hacía, ¿no? Y, bueno, había solamente que buscar a alguien transmitir esa confianza a los inversionistas. Claro. Que fue una etapa difícil, ¿no? Fue fácil, ¿no? Claro. O sea, fue tocar puertas, armar el proyecto, tocar puertas, recibir opiniones, irlo mejorando, ¿no? Hasta que cayó uno. Una vez que cae uno, aunque no creas, caen más. O sea, uno es que ya tienes alguien que realmente confía en ti, es más fácil que lo demás confíen en ti. Entonces, conseguí un inversionista que confió en el proyecto y luego ya fue un poco más fácil conseguir lo demás. Claro. ¿No? Y empezamos. O sea, en unos siete meses nos tomó Armar Tierra Viva y empezamos con un hotel en Cusco y luego crecimos, como ya sabes, muy rápidamente, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cuántos meses demoraste en conseguirlo? Desde que erigiste ya arrancó hasta conseguir el primer inversionista. Siete meses. Siete meses. Sí. Siete meses durísimo. Sí. Siete meses. Acuérdate que yo tenía una experiencia cooperativa y había llegado con una idea de negocio, ¿no? Pero una idea de negocio, ¿no? Al final fue meterle todas las fechas para crear la empresa, hacer el logo, hacer la imagen, ¿no? Buscar la propiedad, ¿no? Y armar el proyecto y que sea realmente creíble y más o menos tangible. Claro. ¿Y en qué momento es el que tú dijiste ya? Esto sí... Cuando pusieron el cheque. Claro. Ya, ahora sí. Qué bueno. Este... Sí, no. Al final cuando hablamos del grupo, ¿no? El proyecto, claro. Yo creo que ahí tuve suerte porque conseguí un grupo de inversionistas, que son los que salen hasta ahora todavía. Todos somos trombes, ¿no? Estamos contentos con ellos. Hay mucha armonía en el grupo. Todas las decisiones de crecimiento han sido en conjunto entre todos y la cosa también. En fin. Qué bueno. Y, digamos, ya han tenido el plan, la expansión que han tenido hasta ahora. Tú, ¿qué nuevos retos ves hacia adelante? Claro. Este es... Tú lo creaste, pero ¿qué retos ves profesionales? Hacerlo crecer más, ¿no? O sea, para mí esto puede crecer según el ritmo que le pongamos y las ganas que le sigamos poniendo. Cuando creamos Tierra Viva lo creamos en tres fases, ¿no? La primera fase que era ver la parte turística, ¿no? De febrero de los primeros cinco años, ¿no? Y el equipo, todo el equipo sabe que son unos cinco años estupos en el sur, ¿no? Y el concepto funcionó, se aprobó, ¿no? Hemos ganado miles de premios en Tierra Viva, ¿no? Hemos elegido a Comuniacadena de Hoteles como mejor servicio al cliente en dos años, tres años seguidos por TripAdvisor, ¿no? O sea, el concepto funcionó, ¿no? Fue reconocido, premiado por todos lados y ya con ese concepto ya creado y funcionando, y económicamente viable también, ¿no? Dijimos, ok, ahora vamos a la segunda fase, ¿no? Que es ya no entrar al sur, sino entrar a las principales ciudades del país. Y es por eso que estamos construyendo ahora en Trujillo y en Piura, ¿no? Y fortaleciendo la capital, ¿no? Y por el concepto de Tierra Viva, ¿no? Que es un concepto mucho más urbano, no puede entrar a toda la ciudad del país, ¿no? Es solamente en las ciudades más urbanas. Claro. Entonces, el crecimiento va a llegar a tener entre 17 y 20 hoteles en el país, ¿no? Y ahí la idea es dar la tercera fase, que es de 2021 para adelante, que es salir cruzando la frontera, ¿no? Claro. Entonces, ya cruzando la frontera, pues tienes un mundo de posibilidades y de crecimiento, pues, que… Que es mucho mayor. Así es, ¿no? Lo difícil ahí va a ser dar el primer paso, ¿no? Claro. Lo… Me queda esta duda. ¿Qué tú más valoras en un… ¿Dónde eliges a alguien que va a entrar a tu equipo? Los valores de las personas. O sea, es más, en Tierra Viva es algo que también… Un tema que… Un tema que… Una de las ventajas de la maestría, que es uno de los cursos que más… Y las cosas que más… Una de las más importantes, pero una de las cosas que realmente me sirvió es… La cultura corporativa, ¿no? Y… Y… Y el… Y… La trascendencia que tienen las empresas, ¿no? Si una empresa tiene una cultura corporativa clara, yo creo que tendría un éxito. ¿No? Nosotros nos enfocamos mucho en la cultura corporativa, y que… Y que esto acá, realmente, sea importante para la empresa, ¿no? Y que la gente sepa la cultura corporativa. MíJ. Entonces. Como parte de la cultura, tenemos todos claros, todo el equipo, cual es la misión de la empresa, cual es, la MEGA, ¿no? Que es la visión. Nosotros le ponemos a MEGA que es la meta grande y enamorada… Cada cinco años. entonces todos saben, toda la empresa sabe hasta dónde estamos dirigidos, y el equipo humano, que es el otro pilar del crecimiento, que son los valores de Tierra Viva. Entonces, todos nos enfocamos mucho en la gente más que en las creaciones académicas que puedan tener, y eso, sobre todo en una empresa de servicio como la nuestra, es lo que realmente nos hace distintos, y lo que hace la diferencia. Ok, ya mirándose atrás, ¿cuál dirías que ha sido tu principal logro? Tierra Viva. Crear árboles, crear Tierra Viva. Crear Tierra Viva, acá yo estoy, hemos creado un grupo humano muy simpático, ya somos casi 200 personas en el equipo, 10 hoteles, con una producción de crecimiento muy importante, y contentos, estamos contentos con lo que hacemos. Así que yo creo que el logro, sin lugar a dudas, ha sido crear Tierra Viva, desde cero, no es una empresa que se provoco, esto ha sido desde cero, desde cero, como te digo, rascando los límites de crédito, la tarjeta de crédito de economía personal, y convencer a todo, a un grupo de inversionistas que confíen en el proyecto, y convencer también al equipo profesional que tengo hasta ahora, que es el mismo que empezó, o sea, las cabezas de Tierra Viva son las mismas cabezas que empezaron desde el 2010, desde el 21 de junio del 2010, que fue el aniversario de Tierra Viva, son las mismas, o sea, tengo la misma formación y finanzas, el mismo gerente de operaciones, es el mismo equipo, que es algo que realmente, también es un indicador, que la gente está contenta, tienen ya casi ocho años en la empresa, y todos están enfocados en, pura cultura corporativa que te digo, que hemos logrado tener, que todos están enfocados en lo mismo, y saben el crecimiento, y que meten en el hombro todos, y es una satisfacción, ¿no? Claro, chévere. ¿Algún error que tú digas, bueno, esto aquí metí la pata, pero bueno, de eso todo se aprende? Eso pasa, o sea, hay varios. ¿Qué más te acuerdes? Puntualmente, él a veces, por ejemplo, ha venido enfocado en contratar un personal que no esté como parte de la cultura cooperativa, enfocarme mucho en el currículo de una persona, por ejemplo, más que en los valores, ¿no? Entonces, hemos contratado personas que no han logrado ser parte del equipo, y eso pues trae retrasos, ¿no? En volver a encontrar personas indicadas. Eso puede ser uno, ¿no? Oportunidad de inversión, que haya visto, oye, esta es una buena oportunidad, y al final, por dudarla, o por no darle la calidad que puede tenerla, se perdió, ¿no? Y cosas cotidianas, como motivo, hay miles, ¿no? Pero hasta ahora no hay algo tan grave que me pueda arrepentir, ¿no? Yo creo que los errores te ayudan a crecer más, siempre y cuando los ataques, ¿no? O sea, un error puede ser como una bola de nieve, ¿no? Que si lo atacas cuando estás recién quedándose, no pasa nada, ¿no? Se corrige. Pero si lo atacas cuando ya se hizo una avalancha, ¿quién lo para? ¿No? Entonces, esa política también la tenemos en la empresa, ¿no? El error que pasa es comunícalo, háblalo, ¿no? Coméntalo y lleguemos todos a solucionarlo. Claro. Sí, no, mi apata también me dice, los problemas se matan como son chiquitos. Luego ya anda a resolver ese enredo. Luego es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y desgasta mucho. Sí. Desgasta mucho. O sea, a veces uno por temor o por una falta de comunicación, no dice, pucha, mejor no comento esto acá porque... Pero, al contrario, es mejor, ¿no? Es otro tema de comunicar en la empresa, es mejor, somos humanos, no puedo nada más equivocar. El tema es no comunicar. Claro. Ahí es cuando se genera... Ahí es cuando se genera el gran problema. Claro. La última vez que tengo, ¿hasta cuándo vas a hacer teleatrones? No, mentira. Pero bueno, nada. Hasta que el cuerpo de E, ¿no? Hasta que el cuerpo de E y mi familia me aguante. O sea, ahora estamos metidos, estoy preparándome para una fin de año, una Aero Magna, Arizona. Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Claro. Estamos metiendo también todas las pichas ahí a ver cómo van. Pero como son carreras tan largas, hay muchos imprevistos, ¿no? Pueden pasar mil cosas. Puede pasar que el clima esté distinto ese día. Entonces, eso es bacán. Lo que me gusta porque te ayuda también a... Tú me decías, ¿cómo lo comparas con la... Claro, un negocio. Es igual, son distancias tan largas, son carreras, pues, que duran entre 9 y 17 horas, ¿no? Y ven pasar mil cosas en el camino. Y el ver cómo atacarlas y cómo sobreponerse a eso, es algo que realmente te envicia. Claro. Y luego de ser teleatrones, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué podrías hacer? No sé, vamos a ver, paso a paso. Paso a paso. Está bien. Pero por ahorita estamos con esa, ¿no? O sea, después de esta de acá, ya te contaré qué hacemos. Pero por ahora, esa es la meta de este año, ¿no? De parte deportiva. Dale. Gracias, Rodrigo. Nada, a ti, Bruno. Gracias a todos por escuchar y por soportar la voz sefónica. Gracias. Nada, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.